La jefa no está tan loca, ni Catalina muerta. Para el capitán, esto está más claro que el agua. No es necesario que hagamos un escándalo de esto, capitán, ¿ah? Usted me va a decir a mí dónde está Catalina Santana. Entiéndase, Catalina la Grande. ¿La vio, sí o no? Sí, sí, la vi. Un par de veces. Sin seno sí hay paraíso. Esta noche, a las 9 p.m. 8 Centro, por Telemundo. Gracias.